En el vídeo de hoy vamos a ver qué ingredientes y qué productos nos van a ayudar a cuidar nuestra piel en verano y además os cuento algunos trucos para que podáis sacar el máximo partido a vuestra rutina veraniaga y así poder disfrutar de esta estación del año sin hacer daño a vuestra piel. Bienvenidos a Bamboy Panda, el canal para personas que quieren tener la piel joven, sana y bonita. Los viernes publicamos vídeos de reseñas y rutinas así que no os los perdáis. Bueno pues ya está aquí el verano, que es sin duda una de las épocas del año preferidas de muchos por el sol, la playa, la piscina, el terrafeo, pero también es verdad que es una época en la que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra piel y mimarla mucho. Ya sabéis que una de las principales causas del envejecimiento prematuro es el sol así que no podéis dejar de usar un buen protector solar que tenga como mínimo un SPF de 30. Todo lo que sea menos de eso no es suficiente para cuidar la piel en verano, así que tened mucho cuidado. Y un truco que os puedo dar también para aplicar el protector solar es que esperéis a que la piel esté seca para aplicarlo porque así evitaréis que aparezcan las temidas pelotillas que suelen aparecer si un producto no se ha absorbido completamente. Bueno y lo ideal sería también que aplicásemos el protector solar cada dos o tres horas pero bueno, ya sabemos que no siempre es tan fácil así que esa es la teoría, la práctica es diferente. Yo os voy a enseñar luego un protector que me encanta para reaplicar durante el día porque es cómodo de usar, no es graso y se aplica muy bien por encima del maquillaje y encima no pesa nada así que lo podéis llevar sin problema en el bolso. Bueno, pues como os decía os voy a enseñar cuáles son los ingredientes que necesitáis incorporar en vuestra rutina de verano y empiezo por el ingrediente más famoso del verano que es la vitamina C. La vitamina C es indispensable para iluminar y proteger la piel y para mejorar las manchas en el verano. Yo os voy a enseñar luego varias opciones de serums, ¿vale? que van desde versiones suaves para principiantes a versiones más potentes para los que ya sean más aventureros y mi recomendación es que si podéis uséis la vitamina C por la mañana en verano para protegeros del sol de manera más eficaz. Otro ingrediente que no puede faltar en verano es la niacinamida porque regula la producción de sebo y además mejora la apariencia de los poros. Y otro ingrediente que es así como muy agradecido en verano es sin duda el ácido hialurónico. ¿Por qué? Pues porque hidrata en profundidad pero no genera grasa y encima reduce las arrugas. Y un truco que os puedo dar para sacar más partido al ácido hialurónico es aplicarlo cuando la piel esté húmeda y siempre mejor antes de usar un producto que lleve vitamina C. Y un indispensable que vais a encontrar en muchos productos para el verano también es la vitamina E. Yo recomiendo que uséis cremas con vitamina E si usáis serums de vitamina C porque lo que hace es potenciar las propiedades antioxidantes de la vitamina C así que os va a proteger mejor frente al sol. Y luego también tenemos varios ingredientes calmantes que podemos usar en verano. Tened en cuenta que si estamos mucho tiempo al sol pues eso al final irrita mucho la piel. Así que es bueno incorporar también en esta época pues ingredientes que os ayuden a mantenerla sana y calmada. Uno de mis ingredientes favoritos para esta época es el té verde porque es un ingrediente que calma y además protege la piel y tiene propiedades antiinflamatorias. Y también podéis usar centella asiática que calma las rojeces y la piel irritada así que es muy buen ingrediente para el verano. Y también tenéis el aloe vera que es un ingrediente que acelera el proceso de curación de la piel. También reduce la inflamación y el dolor. Es decir que por ejemplo si sois de las personas que os quemáis en verano que a mí me pasa mucho pues tenéis siempre a mano algún producto con aloe vera o aloe vera puro también que lo venden ahora también en muchos supermercados. Bueno pues vistos los ingredientes vamos a ver mis recomendaciones de productos para el verano. Y empiezo por los limpiadores en espuma y además mi opción favorita para el verano son los que tienen té verde. Y los dos productos que os voy a enseñar me encantan los dos ¿vale? Así que cualquiera de los dos es una buena opción así que cualquiera de los dos. Bueno pues el primero es este que es el Matcha Hydrating Foam Cleansing de la marca V-Lab. Este producto me gusta porque limpia muy bien pero no irrita la piel. Y la fórmula es espectacular. Tenéis Matcha que es un tipo de té verde que es así como muy concentrado. También tiene ácido hialurónico y además hidrolizado que nos interesa también en verano. Y otros ingredientes muy interesantes que incluye son extracto de higo, alantoína y luego los tensiactivos que usa para limpiar la piel son bastante suaves así que no irrita nada. Es verdad que tiene una textura así como peculiar porque tiene hojas de té verde pero lo que hacen es exfoliar la piel suavemente. Y en cuanto masajeáis el producto se transforma en una espuma suave y ya os digo que es uno de mis favoritos porque limpia muy bien, cunde mucho ¿vale? Y además para el verano va súper bien. El otro producto es muy parecido que es este que es el Green Food PH Balance Cleansing Foam de la marca V-Plain. Igual, limpia muy bien, incluso maquillajes pesados y no seca nada la piel. Y además de polvos de té verde, tiene centella cerca, dos ingredientes que nos interesan en verano y tiene un 33% de extracto de judía mungo. Que es como un ingrediente que se usa mucho en Corea para limpiar y exfoliar la piel y además desde la antigüedad. Tiene también extracto de higo, raíz de regalir, berenjena y cúrcuma. Y además tiene dos tipos de péptidos para tratar la piel. Y también los tensiactivos que incorpora están derivados de aminoácidos así que no son nada irritantes. O sea que los dos productos, muy recomendables. Y luego también os digo que lo pueden usar todos los tipos de piel ¿vale? Incluidas las de tipo sensible y si tenéis la piel grasa, este os va a gustar porque controla el exceso de sebo y previene la aparición de acné. ¿Vale? Así que muy buenas recomendaciones para el verano. Y esos son los limpiadores. Y ahora vamos a ver las opciones de tónicos. Yo os traigo bastantes ¿vale? Así que podéis elegir entre varias opciones. La primera opción, esto os lo voy a dejar aquí abajo, es para personas que quieren tratar las manchas ¿vale? Y este es el Vita B3 Mist Toner de la marca Tiam. Este vale para todo tipo de manchas, desde envejecimiento, acné, al sol, a manchas de sol. Y además proporciona un brillo bastante bonito a la piel. El ingrediente estrella es la niacinamida, que ya hemos dicho que es un ingrediente que es muy recomendable en verano. Y encima lo tenemos en una concentración del 3%. Luego también tiene un complejo especial con vitamina C, que da más brillo a la piel. Y este tónico también contiene extracto de uva, que es antioxidante. Y otros ingredientes hidratantes como el pantenol, la glicerina y los betaglucanos. El formato me gusta muchísimo para verano, porque es muy cómodo, es una bruma ¿vale? Se vaporiza. Así que es súper refrescante ¿vale? Que es lo que quieres también en verano. Y la textura es muy agradable, porque es muy acuosa y muy ligera. Así que se absorbe muy bien. Y lo podéis usar tanto por el día como por la noche ¿vale? Y deja la piel muy suave y muy hidratada. Y no tiene fragancia. Si os pasa que queréis algo un poquito más hidratante ¿vale? Porque eso es muy ligero. Tenéis una opción que a mí me gusta mucho. Ah, no, voy a empezar por uno que no sé dónde está. Este que es el Hydro Watery Tóner de la marca Cosarex. Este es el pequeño ¿vale? Hay otro más grande. Tiene seis tipos de ácido hialurónico de distintos tamaños y pantenol y alantoína para hidratar la piel. La textura también es muy líquida, casi como la del agua, por lo que es muy ligero también y también se absorbe muy bien. Una ventaja que tiene este producto es que también vale para todos los tipos de piel. No tiene alcohol ni fragancia y es muy buena opción para verano. Esa es una opción. Y luego, esta opción es la que os quería enseñar que esta es un poquito más densa ¿vale? También tiene ácido hialurónico. Es más hidratante y es el Black Rice Hyaluronic Tóner de la marca Haru Haru Wonder. Esta sería una opción más para pieles secas en verano. Este tónico contiene varios ingredientes interesantes como el ácido hialurónico, tiene beta-glucanos, tiene extracto de arroz negro fermentado, así que tiene ingredientes muy buenos. Y luego, también tiene extracto de raíz de ginseng y raíz de escutelaria, que también hidratan la piel y previenen manchas y arrugas, así que muy importante también. La textura es muy viscosa ¿vale? Este no se absorbe fácilmente, así que por eso digo que es mejor para pieles secas. Y tenéis una versión con aceite de lavanda, que creo que es la mía, y luego otra que no tiene fragancias. Y mejor la otra si tenéis la piel sensible. Otro tónico que es muy resultón en verano es este, que es el Green Tea Fresh Toner de la marca Isentri. Este es un tónico con té verde, ¿vale? que está enfocado a regular el exceso de sebo. Este producto contiene un 80% de té verde en la fórmula, además de centella asiática y extracto de arándano azul. Todos los ingredientes que tiene más o menos tienen propiedades antioxidantes. Y luego también tiene varios extractos botánicos para controlar ese exceso de sebo. Luego también tenéis ácido hialurónico hidrolizado, alantoína y beta-glucanos. Lo único malo de este producto, que a mí me gusta mucho, es su color marrón, ¿vale? Que es natural y se debe a la fermentación del té, pero puede manchar un poquito la ropa. Así que mucho cuidado, sobre todo en verano, que se suele llevar ropa un poquete más clara. Así que cuidado cuando la apliquéis. No mancha de forma permanente, ¿vale? pero es un poco molesto si salpica la ropa en algún momento. Bueno, pues de los tónicos pasamos a los sérums. Si empiezo por una opción, con niacinamida para tratar las manchas, en verdad. Que es este, que es el Vita B3 Source de la marca Tiam. Tiene un 10% de niacinamida, ¿vale? Y además un 2% de arbutina. Son dos ingredientes que son muy buenos para tratar manchas. Pero también tiene alantoína para calmar la irritación y para curar las cicatrices, ¿vale? Y luego la textura, es verdad que es muy hidratante, es un poquito viscosa, pero se extiende bien y se absorbe fácilmente. Es fácil de aplicar porque lleva un gotero. Y un consejo, la marca dice que si tenéis la piel sensible, lo que podéis hacer es pues mezclar unas gotas del sérum con vuestro tónico o con la crema para evitar que os irrite la piel, ¿vale? Que no vaya directamente. Y mejor usarlo por la noche también. También es mejor, os digo, usarlo al principio dos o tres veces por semana y después si veis que os va bien, pues seguís subiendo la frecuencia de uso para todos los días. Muy importante, no tiene fragancia, ¿vale? Y la segunda opción también es otro sérum con niacinamida, pero más suavecito, ¿vale? Y este es de la marca Axis Y y se llama el Dark Spot Correcting Glow Serum. Este incluye menos niacinamida, un 5%, que sigue siendo mucho, y también tiene extractos de papaya y espina amarillo. Luego tiene ingredientes calmantes como la caléndula y la anantoína y luego tiene algunos hidratantes como la glicerina, el yaluronato de sodio y el escualano y también creo que tiene arginina. Tiene extracto de salvado de arroz y un aceite también esencial, que es aceite de hoja de romero, ¿vale? Que es antioxidante y antimicrobiano. Pero, cuidado si sois sensibles a los aceites esenciales, porque bueno, lleva uno. La fórmula es vegana, ¿vale? Y luego también os puedo decir que la podéis usar. Este serum lo podéis usar en toda la cara o en tonas específicas que sufran de acné, ¿vale? Y una cosa también curiosa es que lo podéis usar como mascarilla de noche, ¿vale? Aplicé un poquito más y, bueno. Y luego la textura es en gel, ¿vale? Así que es bastante densa, pero se absorbe bien. Bueno, pues otro serum muy popular para el verano, es uno de los preferidos para piel grasa en Corea, que es este, que es el Green Tea Seed Serum de la marca Innisfree. Este serum es de té verde, ¿vale? Es matificante y está indicado para pieles grasas porque controla el exceso de sebo, pero no seca la piel. Sino que le hidrata justo, justo lo que necesita. Tenéis un 76% de agua de hoja de té verde y además tiene también semillas de té verde. Y luego también contiene pantenol y betaina, que son ingredientes hidratantes. Y luego otros ingredientes que tienen, que son antioxidantes, son la semilla de cactus, tiene aceite de oliva y extractos de orquídea y de coco. La fragancia del producto es artificial y bastante fuerte, muy perfumada. Y luego, os digo, es agradable, pero es muy fuerte. Y el serum no solo se absorbe muy bien, sino que además es calmante y refrescante. Que es exactamente lo que queremos en verano. Bueno, pues estas son las recomendaciones de serums con té verde, niacinamida, pero claramente lo que no puede faltar en verano son los serums de vitamina C. Y hoy os traigo desde productos para principiantes a productos un poco más para expertos. Mi recomendación de serum para los que se inician la vitamina C es el Vitamin C Brightening Serum de Skin and Lab. Este serum me gusta porque es eficaz, pero no es irritante. Y en la lista de ingredientes tenéis un tipo de vitamina C estabilizada, que ayuda a iluminar, hidratar y aportar brillo y firmeza a la piel. Y además tiene niacinamida. Luego también tiene varios tipos de ácido hialurónico, con distintos tipos de tamaño molecular y vitamina E. O sea, si os dais cuenta, hacemos pleno de ingredientes veraniegos. Además tiene varios ingredientes antiarrugas, como dos tipos de péptidos y un poco de retinol. Y digo poco porque es uno de los ingredientes que están más abajo en la lista de ingredientes. Y este serum es una opción de serum súper recomendable si queréis empezar con un producto de vitamina C o si tenéis la piel sensible. Bueno, pues mi recomendación de serum de vitamina C para principiantes es una opción para pieles sensibles. ¿Vale? El producto es el Green Tangerine Vita C Dark Spot Serum y es de la marca Goudal. Va muy bien para las manchas. ¿Vale? Y en la fórmula tenéis un 70% un producto de mandarina verde de la isla coreana de Jeju y otros ingredientes para el verano como el té verde y la centella asiática. Y también incluye arbutina, ¿vale? Que es para manchas, muy bien. Y regaliz, romero y manzanilla. La textura es muy cómoda porque es gelatinosa y nada grasa así que se puede usar cómodamente en invierno y en verano. Pero yo os lo recomiendo más para el verano. Lo que más me gusta de este producto es que es una opción que permite a las pieles sensibles usar un serum de vitamina C todos los días sin irritar la piel. ¿Vale? Y ahora vamos a ver un serum para las pieles que están ya más curtidas en el uso de este ingrediente que es este que a mí me gusta mucho que es el Vitamin C Serum de la marca Cosarex. ¿Vale? Este serum está enfocado a iluminar la piel, aclarar las manchas y mejorar la textura y las arrugas de la piel. Así que es muy buena opción para pieles maduras. El ingrediente principal de este producto es el propóleo ¿Vale? Que viene en una proporción del 60%. De hecho, la marca ha usado propóleo en vez de agua porque así evita la sequedad que produce el ácido ascórbico. El siguiente ingrediente en la fórmula es el ácido ascórbico ¿Vale? Que es una forma de vitamina C en una proporción del 23% con una pureza del 99%. Y también podéis encontrar la fórmula varios ingredientes antioxidantes como aronia negra y espina amarillo que lo que hacen es estabilizar la vitamina C. Otros ingredientes interesantes son el extracto de semilla de casia que calma las rojeces y luego también tiene alantoina que es calmante y también tiene vitamina E ¿Vale? Que es muy importante. Y una recomendación muy importante con este producto es que lo guardéis en el frigorífico ¿Vale? Y así os va a durar mucho más. Y una cosa muy curiosa que ocurre cuando lo abres por primera vez es que vais a notar que parece que estás descorchando una botella porque sale a la heraza y puede que os ocurra de hecho un par de veces ¿Vale? En los primeros usos pero es totalmente normal. El olor del serum es como peculiar me recuerda al olor así como los cereales para bebé y la textura no es tan oleosa como otros serums de vitamina C pero se absorbe bien y tiene un color amarillo bastante brillante. Una cosa que os puede pasar con el ácido ascórbico ¿Vale? Es que se convierta en eritrulosa ¿Vale? Que es básicamente un componente que se usa mucho sobre todo en los productos de bronceado artificial porque es un componente que hace que la piel cambie de color y se vuelva marrón gracias a una reacción química ¿Vale? Entonces no hace falta usar tintes sino que se usa eso y cambia el color de la piel. Es decir que os puede dejar la cara más oscura no es un problema grave en verano porque a la gente normalmente le gusta estar más oscura pero sí que tened cuidado porque puede manchar la ropa ¿Vale? Se lava la lavadora bien pero sobre todo si lo usáis durante el día os puede manchar un poquito. Es un producto un poco irritante ¿Vale? Así que no lo empecéis a usar todos los días sino que es mejor ir probando cómo lo va tolerando vuestra piel poquito a poco y luego tampoco lo uséis si tenéis la piel irritada por el sol o si por ejemplo tenéis alguna herida abierta por ejemplo los chicos si os afeitáis o si las chicas os tocáis un granito o los chicos también porque os va a escocer un poco y recordar ¿Vale? que también el ácido ascórbico puedes cocer un poco si no estamos habituados o incluso puedes cocer incluso si estáis habituados si la piel está un poco más sensible es decir que no lo uséis si un día os habéis quemado con el sol o habéis estado mucho tiempo al sol porque os va a irritar la piel Bueno pues terminados los serums de vitamina C vamos a los serums con centella asiática que también son un clásico veraniego una opción que a mí me encanta porque combina varios ingredientes muy buenos para el verano es este que es el Madagascar Centella Hylucica Blue Serum y es de la marca Skin 1004 tiene nada menos que 5 tipos distintos de ácido hialurónico también tiene ceramidas y un 38% de extracto de agua de centella asiática la fórmula también incluye pantenol y niacinamida ¿Vale? y la verdad es que la textura es un poco gelatinosa pero en cuanto lo masajeáis pues se vuelve más líquido no es nada pegajoso y se absorbe muy bien y no tiene fragancia ni natural ni artificial bueno pues terminados los serums vamos a ver las opciones de cremas y yo empiezo por una que me encanta que es esta que no es coreana sino que es japonesa la crema es la Hada la Bo Gokujun Gokujun Milk la textura es como lechosa es como una leche limpiadora y contiene 3 tipos de ácido hialurónico no tiene fragancia ni alcohol y es muy hidratante y sin ser pesada yo se la recomiendo muchísimo si en verano tenéis la piel deshidratada pues la crema que os recomiendo es la True Cream Moisturizing Bomb de la marca Believe vale esto la llaman Water Creams porque es como si echases un cubo de agua en la piel vale este producto es muy popular en Corea y se dice que es el favorito de muchas estrellas coreanas cuando quieren tener la piel como más luminosa no tiene una fórmula minimalista vale porque tiene como 58 ingredientes y tenéis una combinación de emolientes humectantes y luego también varios extractos botánicos no obstante tiene 4 tipos de fragancias que sinceramente a mi me parecen demasiadas así que es verdad que no es la ideal si tenéis la piel sensible vale y si eso no se echa para atrás lo de los perfumes ya os cuento que es muy hidratante muy nutritiva y muy refrescante y pese a tener una textura cremosa tirando adentro no es muy pesada por cierto esta es la versión para piel seca vale pero tenéis luego también otra versión para piel grasa si tenéis la piel grasa y mi última sugerencia es esta que es la Sinchela Calming Gel Cream de la marca Unique tiene un 70% de agua de centella asiática y 10% de agua de árbol de té también en etnamida adenosina alantoína y ácido hialurónico se absorbe muy rápidamente y no es pegajosa y luego también os digo que es fácil de extender y funciona muy bien debajo del maquillaje en verano tiene una frangacia que es así como cítrica pero no es muy fuerte por lo que no dura mucho tiempo y es muy recomendable porque además es que es barata vale y luego también es muy calmante y fresquita así que en verano va súper bien bueno vamos a terminar el vídeo con los protectores y un protector que me encanta porque para mí es muy hidratante pero es muy ligero y además no deja capa blanquecina es este que es el Hyaluronic Acid Watery Sand Gel de la marca Isentry tiene una combinación que es muy interesante vale para el verano porque tiene centella asiática tiene niacinamida tiene 8 tipos de ácido hialurónico y luego también tenemos ingredientes otros ingredientes que son muy interesantes como las ceramidas la corteza de pino tiene aceite de oliva extracto de higo y glicerina y adenosina y aunque solo lleva filtros solares de tipo químico en concreto 6 no es nada irritante vale y además combina filtros químicos tradicionales con los de última generación y un dato muy importante es que este protector fue testado por el instituto coreano de dermatología vale y se sabe que tiene un SPF de 53 y un PA de 4 signos positivos así que es bastante tiene bastante protección se autodescribe como un gel pero yo os digo que es más bien una loción como muy lechosa y se absorbe muy bien no es nada graso ni pegajoso y no irrita los ojos que también es importante en verano que se suda un montón otro producto que me gusta muchísimo y me encanta para llevar en el bolso y reaplicar el protector solar de hecho os lo decía al principio es este que es el Green Tea Sika Sunstick de la marca Round Around este es un protector solar súper ligero no pesa nada por lo que es muy práctico para llevar en el bolso es de barra vale si lo veis tiene un PA de 4 signos positivos y un SPF de 50 y me encanta porque los filtros son químicos incluidos algunos de nueva generación que son muy estables y me encanta porque se desliza muy bien por el rostro y no deja nada de acabado blanco es verdad que tiene una fragancia vale porque tiene varios aceites esenciales en la fórmula como lavanda y al principio pensé que no me iba a gustar nada pero es que huele muy bien y además parece que llevas un perfume bueno y el producto es vegano y se debe aplicar al menos 15 minutos antes de exponer la piel directamente al sol y de verdad que no os lo puedo recomendar más de hecho me lo regaló una amiga coreana que me dijo que para ella era el mejor del mercado en barra así que me gusta mucho y luego por último tengo este que es el aloe soothing sun cream de la marca Cosarex que tiene aloe vera este producto no solo protege la piel del sol sino que también la hidrata y la calma vale así para las personas que os quemáis este producto está muy bien tiene aloe vera glicerina y vitamina E y tiene 5 tipos de filtros combinando físicos y químicos dos de estos filtros están considerados como avanzados por lo que son más fotoestables o sea duran más y no obstante tened en cuenta que el PA de este producto es de 3 signos positivos así que no es el más alto vale así que tienen menos protección que otros del vídeo entre los ingredientes que no me gustan tanto de la fórmula tenéis fragancia vale y alcohol pero bueno aún así es muy buen producto y os lo recomiendo bueno pues espero que os hayan gustado las recomendaciones del vídeo y que podáis disfrutar sobre todo el verano al máximo sin hacer daño a la piel y por supuesto nos veremos la semana que viene con otro vídeo sobre vitaminas en cosmética coreana así que no os lo perdáis porque va a estar muy interesante un panda abrazo pero bueno eraだ altro ". Gracias.